¡Al ritmo con Rimo! ¡Vamos al ritmo con Rimo! Quiero cantar con Rimo para toda la gente de La Chioja, gente muy amiga de La Chioja tengo. Quiero saludar también a la gente de Santiago. Gracias a Marito Ruiz por la producción que está haciendo. Nos queremos saludar. ¡Las manos! ¡Rimo! ¡Las manos! ¡Rimo! ¡Muitísimas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Rimo, Rimo, Rimo! ¡Sí, señor! Hoy es día de visita en la cárcel de mi pueblo. ¡Rimo! Y los presos se preparan para ver a su familia. ¡Rimo, Rimo! Pero hay uno que no tiene que lo venga a visitar. Hoy es noche, noche buena y mañana Navidad. Nadie supo su delito porque nunca quiso hablar. ¡Rimo! Está pagando la culpa de algo que nos cometió. Pero se queda callado por no culpar a su hermano. Y ni siquiera el ingrato lo ha venido a visitar. Está pagando la culpa de algo que nos cometió. Pero se queda callado por no culpar a su hermano. Y ni siquiera el ingrato lo ha venido a visitar. ¡Rimo, Rimo! ¡Vamos! ¡Rimo, Rimo! ¡Rimo, Rimo! ¡Rimo! ¡Siga! ¡Vamos, vamos, vamos! Vivo soñando con tu belleza divina en el jardín de la ilusión y del querer. Yo de la flor que recién en mi follado, yo el picaflor que he venido a florecer. Desde hace tiempo que yo ya vivo soñando, con esos besos tú lo tienes que entender. Es que pretendo que tu belleza morena a este corazón desecho no lo haga más padecer. Es que pretendo que tu belleza morena a este corazón desecho no lo haga más padecer. Yo soy el hombre que por ti siempre he soñado. Con esperanza esto te voy a pedir. Que si resuelves con ideas amorosas yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. Que si resuelves con ideas amorosas yo sea tu preferido, dulce y divina mujer. La iglesia llena de flores y los novios por llegar. Hoy es sábado a la noche y todo es felicidad. Vinieron de todas partes los amigos al lugar. Se casa la niña linda y todo es felicidad. Ahí viene la niña dijo y algún otro dijo que el novio no había llegado, nadie supo bien por qué. Bajo vestida de blanco más hermoso que un jazmín. Miró dentro de la iglesia y no supo qué decir. Ay, 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 ay. El cielo lloraba mucho pero ella lloraba más. Ay, 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 ay. Quedó vestida de blanco en la puerta del altar. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vamo, vamo, vamo. A mano. Uh, 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 uh. No me mires, no me provoques, él no sabe que fuiste mía Desde antes que te casaras con mi amigo y ya ves lo que nos pasa No me mires, no me provoques, él no sabe que yo te quiero Y no es justo traicionar un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo Cartas marcadas son tus ojos cuando miran, cartas marcadas son tus labios Pero callo, y ahora tú vienes a contarme que con él te equivocaste y vas a amarme Cartas marcadas son tus ojos cuando miran, cartas marcadas son tus labios Pero callo, tú no te animas a dejarlo, yo no voy a traicionarlo jamás Tú no te animas a dejarlo, yo no voy a traicionarlo jamás Más capaz. De a poquito de a poquito nos estamos yendo de a poquito, de a poquito. ¡Suscríbete!